Bueno, aquí estamos en el Mortirolo Allí tenemos al puto amo intentando subirlo 27-28% aproximadamente Y he llegado hasta aquí donde estoy Casi, casi, casi la mitad Aquí está el máquina Ha subido también un buen trocito Y ahí tenemos al puto amo Debatiéndose entre la vida y la muerte ¡Nada! ¡Déjalo a patita! ¿Este sendero lo conoces? No, no sé dónde debe ir Pero bueno, debe bajar abajo al camino este Que sigue Seguramente Venga cabrón, espabila Vista preciosa Bruques Torre Vigilancia de Vegas Vegas Y el puto amo Que no puede ni caminar Aquí se ve la inclinación que tenemos Aproximadamente Es hasta aquí Bueno Animáticos No No Yo sí Yo sí Gracias por ver el video.